El Instituto Nacional de Salud hizo un reconocimiento público al Laboratorio de Salud Pública del Departamento del César por su desempeño durante la pandemia. Una de las herramientas más importantes que tuvo el Departamento del César para hacerle frente a la pandemia por COVID-19 fue el Laboratorio de Salud Pública, lo que vale hoy para que el Instituto Nacional de Salud haga un reconocimiento público a nivel de Colombia. Vinimos ahora que, digamos, estamos en una, aunque el COVID no ha terminado, quiero ser clara, pero estamos en un momento más tranquilo. Vinimos a reunirnos con la gente del Laboratorio Departamental de Salud Pública del César y con el señor gobernador para hablar de todo el trabajo hecho. Recordemos que el Laboratorio del César fue un laboratorio que rápidamente se puso a punto en el mes de abril del año 2020, el cuarto laboratorio departamental de salud pública que adquirió capacidad de hacer biología molecular para diagnosticar COVID-19 que rápidamente reorganizó sus áreas, preparó la gente y dio respuesta, no solamente al departamento, porque César recibió muestras de muchos departamentos, apoyó firmemente al departamento de La Guajira, al departamento de Magdalena, recibió, además de muestras de manera directa, coordinó la red de laboratorios privados que alzaron la mano para hacer diagnóstico de COVID-19. Entonces, venimos ahora a ver lo que sigue. Hay mucho trabajo por hacer, este laboratorio tiene todo el potencial, tiene 50 personas comprometidas, áreas muy importantes, le faltan algunos equipos que claramente la Secretaría de Salud y la Gobernación están pensando en adquirir y entendiendo que es piedra fundamental para la vigilancia en salud pública del César. El que el gobierno departamental le apostara a la realización de pruebas para detectar contagios en el territorio fue lo que le permitió a las autoridades de salud reaccionar de manera oportuna, evitando mayor letalidad del SARS-CoV-2. Bueno, hoy es un día muy importante este reconocimiento del Instituto Nacional de Salud con la directora, la doctora Marta Ospina, representa mucho en función del esfuerzo y todo el trabajo articulado que se hizo en el momento de pandemia. Como ya lo mencionaba, fuimos el cuarto laboratorio que se puso a punto para prestar el servicio de vigilancia con respecto a la pandemia de COVID-19. Se articularon esfuerzos con el apoyo del gobierno nacional, se logró fortalecer las capacidades tecnológicas y con todo el apoyo de la Secretaría de Salud Departamental, se fortalecieron las capacidades técnicas que nos permitieron brindar todo el servicio en el marco de la pandemia COVID-19. El Instituto Nacional de Salud reconoció la rigurosidad aplicada por el talento humano del Laboratorio de Salud Pública del César, habilitado 30 días después de haberse reportado el primer caso positivo de COVID-19. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la Carrera 10, número 1318, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Visítanos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos.